Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir un pequeño haul de cositas que he estado comprando estos últimos días en Burlington, perdón, en Marshalls, en Macy's y bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de todo. Comienzo con unos vestidos que compré en Marshalls y me encantaron chicas. Fueron unos vestidos, para mí se ven muy femeninos, de buena calidad, muy versátiles. Estos me costaron $17 dólares en Marshalls. Miren ahí el precio. Me encanta, bien voladito en la parte de abajo, pero a la vez es fresquito, perfecto para estos días calurosos. Chicas, estoy enamorada del color. Todo me queda perfecto, me queda justo como lo estaba buscando. En este color también, miren, estoy enamorada. Esto está perfecto porque lo puedo utilizar con sandalias, con tacones en verano, pero también para otoño me lo puedo poner con medias, con botas y le puedo sacar bastante provecho al vestido. Y este también me costó $17 dólares en Marshalls. Voladito. Como muchas sabrán, yo vivo cerca de la playa, así que en verano, cada fin de semana vamos para la playa. Es más, durante la semana también llevamos a mi bebé a que vaya a jugar porque le encanta jugar en la arena. Así que yo he andado buscando mucho de estos vestiditos que son para la playa y lamentablemente, chicas, este no me quedó. Miren qué bonito los colores. Este estaba en 20, siempre los tienen ahí en 20, pero miren, lástima, este no me quedó. Este era en talla mediano porque no tenían talla small, así que como me encantó los colores, miren los pompones que tiene esto, pues yo dije, me voy a arriesgar con la talla mediana, pero lamentablemente no me quedó. Este sí lo necesito en small. Lástima que he regresado a Marshalls a buscarlo y no, no he tenido suerte, pero como me encantan los pompones, miren. Próximos son cosas que, a ver, no es todo, este también lo compré allí en Marshalls. Son estos aretitos que me costaron $13 dólares y son de plata, ¿sí ven? Son muy, muy bonitos los aretes, se ven muy, muy elegantes, $13 dólares de plata. Este Marshalls y TJ Maxx también, tiene mucha joyería bonita y a buen precio. Especialmente TJ Maxx, wow, ellos siempre están repletos de accesorios de plata y usualmente los aretes están entre $13 a $20 dólares. Este pues me costó $13 más impuesto. Ahora en TJ Maxx me encontré estas preciosuras de Betsy Johnson. Yo hace como 5 años me había comprado un collar, que ese collar me había costado $170. Y ese collar viene con una tortuga, así, igual a estos aretes. Cuando yo miré estos aretes allí, yo dije, wow, perfectos para mi collar, que también es de la marca de Betsy Johnson. Y miren qué bonitas que se ven las tortugas. Estas me costaron $10 dólares en TJ Maxx. En TJ Maxx, miren, me encontré esta preciosura. Espero que se enfoque bien ahí. ¿Sí ven esa piedrita, chicas? Preciosa. Es más, voy a ponérmela aquí en el dedo para ver si se ve ahí bien. Miren. Miren, miren, chicas, eso. Ese anillo está bello. Y esto es de plata. Y les cuento que el precio de esto era de $25 y yo pagué $12. Y me compré esta esponjita para aplicarme la base. Esta de la marca de Real Techniques. Me costó $4 dólares. Yo siempre compro estas allí en Marshalls o en TJ Maxx. Esta fue en TJ Maxx por $4 dólares. En Macy's habían tenido una oferta en los zapatos. Y estos amarillos aquí me salieron por $30 dólares. Miren qué bonitos. Perfectas para el verano. Me encanta el color bien llamativo. $30 dólares cuadrado. Este es el tipo de tacón. Este es el tipo, el estilo que está muy de moda. Así que $30 dólares en Macy's. Macy's tiene un montón de tacones divinos. Pero lástima que todos están cariñositos. Por lo menos todos los que a mí me gustan están $100, $120. Yo. ¿Cuándo los bajan? ¿Cuándo los bajan? Porque en ropa no me gusta gastar mucho. Lo siguiente fueron cosas que de hecho mi esposo me regaló para el Día de las Madres. Me llevó de compras. Y pues aproveché y me compré estos tenis. Miren. De la marca de Adidas. Estos eran unos tenis que desde hace tiempo quería. Así que por fin me los compré. Y son estos. Creo que estos son los Superstars. Blanco y negro. Esto fue un regalo de mi esposo. Los siguientes tenis. De hecho me los compré en Costco. Y son de la marca Puma. Yo la mayoría de tenis de la marca Puma siempre me los compro ahí en Costco. Porque los encuentro a un excelente precio. Estos me gustaron. Me costaron $20 dólares. No, perdón. $25 dólares, chicas. Y también son blanco. Me encantó esta combinación. De miren. Con ese toquecito color teal. Como celestito. Verde tiernito. Me encanta ver. Muy, muy cómodos. Perfectos para ir a caminar por la ciudad. Estar por New York City. Manhattan. Y pues me puedo poner una blusita de vestir. Un short. Y estos tenis. Lo siguiente lo compré también en la tienda de Adidas. Y fue este set de pantalón y camisa. La camisa. Miren. Esto. El suéter. O el jacket. Estaba en $50. Pero tenían un 40% de descuento. Así que me salió como por $30. Y algo. Y el pantalón me salió por $20. Así que terminé pagando este... $50. Si no me equivoco. En sí por todo el set. Creo que fue $50 por todo el set. Más impuesto. Esto también fue parte de mi... De mi regalo del día de las madres. Les digo que me llevaron de shopping. También me compré esta camiseta. Y todo esto lo hice pensando en que le iban a pegar bien a mis tenis. Y esta otra crop top. Para verano. Esta creo si no me equivoco me costó como $10. No tiene ya el precio aquí. Pero creo que por eso pagué como $10. Porque también tenían una oferta. También en la tienda de Adidas le compré zapatos a mi bebé. Ya que a él su piecito es anchito. Es como el mío. Yo tengo un pie delgado pero ancho. Así que él necesita los tenis que hace Adidas. Así que anduve por varias tiendas buscándole tenis. Pero al final siempre terminamos en Adidas. Pero eso ya se los puse. Ya los tiene allá abajo. Así que eso no se los voy a enseñar chicas. Lo que sí les quería mostrar que le compré a él. Y que les recomiendo a todas las chicas que tengan bebés. Que son amantes de la lectura. Es este libro que compré en Amazon. Este es el Etnisonian. Y tienen de todo. De hecho pronto me llega en un par de días otro que le compré una edición del océano. Este en específico es la edición de los trenes. De los trenes. Y miren. Está grandísimo. Y vienen un montón. A mi bebé le encanta que yo le lea acerca de estos trenes. Obviamente yo me le invento historias. Porque si me le pongo a leer esto se va a aburrir. Ya que es solamente como cosas básicas. Pero yo me le invento historias. Y él encantado. Miren chicas. Es como una enciclopedia en sí. Donde viene de todo de los trenes. Hay del océano. También hay otro que le quiero comprar que es de aviones. En fin. Si a sus bebés les encanta la lectura o los libros. Yo les recomiendo estos de la marca de Smithsonian. Son buenísimos. Y los tiene Amazon. Así que yo ahora le voy a coleccionar estos libros a mi bebé. Y los siguientes se los compré en Marshalls. Y son estas Crocs. Y me costaron 20 dólares. Miren. 20 dólares. Y esto es para la playa. Como les comenté. Nosotros vamos mucho a la playa. Lo llevamos a él para que vaya a jugar a la playa. Nosotros vamos a una que está escondidita. Así que casi nunca hay nadie por ahí. Y lo llevamos a que juegue con sus tractores y eso. Y pues estaba en Marshalls. Él en realidad tiene bastante ropa que yo le había comprado el año pasado. Creo. No sé si se acuerdan que les había mostrado mucha ropa en rebaja que había encontrado en Carters. Que es una buena marca para niños. Pues ahí yo había encontrado mucha ropa a buen precio. Y él todavía tiene bastante de esa ropita. Sin embargo. Esta en Marshalls me pareció de muy buen precio. Y dije. Bueno. Perfecta para el diario. Para la escuela. O para cuando me lo lleve así a jugar al parque. Miren este set de Spider-Man. Este me costó 6 dólares. Camiseta. Y un chorcito. Sencillo. Les cuento que trae loco a mi esposo. Diciéndole que lo lleve al parque. Así que es muy probable que la próxima semana lo llevemos al... No al parque. Perdón. Al zoológico. Miren este otro. Su camisetita. Su chorcito. Y este set. 6 dólares. Yo por lo general chicas. A mi niño siempre le tengo el set completo. Camisa con chor. Camisa con chor. Yo lavo y pongo todos los sets. Así que para la semana. Cuando me toca llevarlo a la escuela. Pues obviamente es facilito. Porque yo ya sé dónde está el calzoncillo. Sus zapatos. Sus calcetines. Todo organizadito. Rapidito. Así que por eso casi siempre estoy comprándole camisa y chor. Camisa y chor. Y miren este otro set que me costó 15 dólares de la marca de Adidas. Como les comenté. El usa. La mayoría de sus zapatos son de esta marca de Adidas. Entonces. Ahí mire este set. Bonito. 15 dólares. Y bueno. Eso es todo lo que le compré por el momento a mi gordis. Les mando muchos besos. Muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Bye bye amores.